Que me vienes a hacer, que quieres de mí Es curioso ver que tu orgullo has vencido No eres como ayer, ni que me han aspecto de un truco Tú no te vienes, no fuiste mi Yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy seré otra cosa si hubieras oído Cuando me lloraba, cuando tembloraba Quédate conmigo Hoy seré otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando a ti en el alma Me sangró, olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte Quieres mi perdón Pero ya no encuentro que perdonarte Tú no te vienes, no fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy seré otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando tembloraba Quédate conmigo Hoy seré otra cosa si hubieras venido Cuando te lloraba, cuando tembloraba Quédate conmigo Hoy seré otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando a ti en el alma Me sangró, olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte Que eres mi perdón Pero ya no encuentro que perdonarte Tú no te vienes, no fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor ni tu amigo Hoy seré otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando tembloraba Quédate conmigo Quédate conmigo Hoy seré otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando a ti en el alma Me sangró, olvido Hoy seré otra cosa si hubieras venido Yo no quiero serstep Gracias.